Muy bien, esto a continuar, que lo había dejado más o menos por aquí, venga. Joder, para esto hubieras ido, si me ibas a poner que era... no era nada. El Soma me interesa un huevo. El Reprisor... ¿Qué es lo que hace? Ah, bueno, igual tengo que esperar. Es que en este juego me he enterado que los Somas... están limitados. No es como Persona 3, es que por ahí, si tenías mucha suerte, podías encontrar un Soma por ahí a lo random. Bueno. ¡La puta madre! Eso es un 1 de enero, ¿eh? Eeeh, vamos a ver. El zorro tenía que aceptar una nueva. Espérate. No, tengo que seguir alimentando al gato. Eso implica que tengo que aprender a pescar. Que puta mierda. Eeeh... Vale, marido tengo al máximo. Adachi también al máximo. Teddy sube automáticamente. Supongo que sería con Kanshi. Es que hay un huevo de cosas que hay que hacer. ¿Qué? Qué pesada. Qué pesada. O sea, solamente con ponerme... A... Hacer la grabación típica... Que se hace para... Saber si... Está bien el micrófono... Se hace... ¡Meow! Y... Y se pone pesadísima. La gorda. Vale, tengo que hacer lo de siempre. Que es vender materiales. Comprar todas las cositas nuevas. Comprar trajes. Porque tengo dinero. Así que... Puedo darme el lujo. Ahora está Shukiko. Quiero recuperar alguna técnica. Espero que le den... Está yo voy a recuperar técnicas. Libros no hay ninguno nuevo. Está risa ahí. Pero me voy a centrar en Kanshi. Porque lo tengo más avanzado. ¡Va! Pues que... El que encima no quiere venir. Se hace la... No sé. La loca. Va, que te acerques. Ahí tengo un huevo de nevo. ¿Por qué me... Porque cuando quiero vender las armas... Las vendo a Preziers que son una mierda? En vez de a la mitad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ok ¡ itself!!! ¡igt sport!!! ¡Gracias! ¡Va a comprar ese! No... ¡Claro! Ahora entiendo por qué que eran equipados todos ¡Ah, espérate! ¿Es solamente uno? ¡Pago una vez para todos! ¡Buah! ¡Esto sí que lo quiero comprar! ¡Espérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se lo equipe! ¡Coño! ¡Ah! ¡Lo puedo comprar todo! ¡Ah! ¡Me sobra dinero encima! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, ahora sí! ¡Con Kanji! ¡A subir todo el rato! Aunque podría... Podría fusionar también, ahora que lo pienso ¿Cuánto nivel tengo? Lo hicimos sobre dinero, porque puedo seguir invocando personas y todo eso ¡Ah! 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 Esta carta es fácil, que es lo que hace... ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! Aunque el Zoth este no está mal. Aquí creo que es puramente física, pero esta persona en Persona 5 es de tipo... Sí, aquí es totalmente física, pero en Persona 5 es de tipo psíquico. Pues en Persona 5 metieron de nuevo el tipo nuclear, que ahora, fijándome, está en Persona 2. Y seguramente en el 1 también. Y... El tipo psíquico. Y esta persona la hicieron tipo psíquico en Persona 5. Esa mierda, de verdad. Quita. ¿Dónde está la mierda? Que aprendan un art físico también, va. Revolución, sí que cambia. Mago fula, bueno. Es que revolución es una mierda. No sirve bien para nada. Al menos tiene una magia. Aunque sea un mierdas físico, pero bueno. Tiene una magia ahora. Sibeles. Creo que Sibeles es la persona definitiva, eh. Tor, estoy seguro que era. Pero Sibeles... Creo que era una persona definitiva en el 3. Es que las personas definitivas del 3, creo que son las más icónicas. O sea, creo que no pudieron elegir mejores personas definitivas como en el 3. O sea, son de las que más se acuerda la gente. No. O sea. No. O sea. O sea. Albadon era del loco, en el 3. En fin, yo solo puedo hacer esa persona, nada más. Otra persona física. Voy a sacar a la que tenía. Que era este. Pues este va a aprender Power Charge, ahora y luego. Y eso viene bastante bien. El otro... Está más que nada para defenderme, en caso de que necesite defensa contra fuego y hielo. ¿Qué? 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 No empieces... No... No empieces haciendo esos ruidos. No me gustan. Que no me gusta. Es que hace ruidos en plan... No sé si estuviera sufriendo. Si es en plan, ¿estás aquí? Ah, a este le tenía que arreglar esto. Esto es una mierda. Esto, si llega a subir de nivel, se lo voy a cambiar. Yo voy a poner el Egg Break. Eso está bien. Ah, claro, porque no les había acomodado nada. Pero eso, que las personas del 3 creo que son las más icónicas. Las definitivas, obviamente. Porque tienes a Thor, tienes a Odin, tienes a Sur. Eh... Metatron, que Metatron era la persona definitiva de la que te daba Aigis. Es que ahí metieron las personas definitivas perfectas. Y luego ya en Persona 4 y 5 no son definitivas y se pueden conseguir. Y aún así son buenísimas. Yo. Sí, señor, vamos. Creo que ahora, luego de esta mazmorra que se viene, voy a conseguir a Sur. Y también el dragón este, lo puedo volver a conseguir. Es nivel 6, ¿no? Rokoko tu también. Todo eso he hecho a mano y encima un huevo de muñecos, no me jodas. O sea, estaba la que faltaba. Es que siempre es medio cigarra, Nanako, porque siempre aparece y se acopla cuando ve a el Elías. Lo ve por ahí, se acerca y dice, y ya está, y luego no se va. Y ya está, y ya está, y ya está. Pero pues ahí en plan, ah bueno, me gusta, me gusta que me digas eso. Senpai. Chau. 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 como son welcome back o con bar que ha salido es entrar a los compañeros lo malo es que ahora cuando empiece la mazmorra está no voy a poder quedar con dojima y nanako pero bueno eso ya más o menos me hacía la idea de que no iba a poder terminar los social link de estos y obviamente en el juego original es en este punto cuando ya no se puede avanzar más con ellos o que sea luego de esto el juego salta directamente a al 20 de marzo si hacen todo bien 20 de marzo ya es el final del juego así que nada pero claro en el golden para nuestra risa en el golden se puede se puede quedar con ellos un poco más porque te dan todo el mes de enero y otro más qué guapo lo que sí es lo que más mola de tener un huevo de gatos es que luego no hay cucarachas pues voy a aprender a pescar porque si no es que esto va a ser una mierda no voy a poder completar el del zorro aunque el del zorro ya con lo que tengo me basta para lo que es el final del juego que se puede haste archives no a mí sí que se pudo completar los socialmente en anaco idohima lo malo eso sí es que no pudo completar el de nauto pero se pudo completar casi todo el hijo de puta es que igual también estoy pensando pero creo que en esta ocasión el juego te va a dar muchísimo más tiempo hasta la próxima mazmorra no creo que la próxima mazmorra no aparece hasta casi final de octubre tirando a noviembre creo o por ahí esa es final de noviembre y tirando a diciembre porque la mazmorra que se desbloquea si hacen bien las cosas tiene como fecha límite antes de navidad y obviamente como esa mazmorra es de poder estar dice como esa mazmorra se desbloquea espérate pero por qué está triste ahí si rice no aprende una mierda para testar a poco por si no está poco nuevo con esa más que nada para sumar puntitos eso lo que iba diciendo es que tendría que ver en una guía ahora mismo tengo el móvil aquí para fijarme pero eso no está poco la idea es que al final voy a tener solamente a los confidentes de los amigos del grupo al completo el sonido de la moto que dice es aburriado que al fin y digo con rice pero claro como está dividido por sexos te comes una mierda y estás aquí solo aunque es mejor que venir con shosuke y que se ponga en plan ahí no es que si estamos los dos esto va a ser muy gay y es en plan shosuke me cago en la puta ah bueno eso está bastante bien aunque bueno por lo general suele salir casi todo el rato así que no sé que pueda aumentar eso implica y que rice va a estar todo el rato cuando hago por la hora está que está disponible caramba estaba 5 podría seguir diciendo pero voy a seguir con el social más que nada porque como estoy diciendo diciendo ahora cuando empiece la siguiente mazmorra no voy a poder quedar más con narako y dojima estaba nivel 5 5 a 6 ah claro si aparte en coño si si todo lo que fue la última semana de las vacaciones la estoy ayudando normal que pueda subir ahora todo el rato me está robando puntos juego ah no igual que puede contar tu padre que se emborracha todo el día o que fuma que no quiere llegar a los 50 años que vais al primo elías me cago en la puta para que se esté para entrar por si man y todo borracho y se tira al sofá a sobar Good night Good night Una pregunta, ¿por qué coño estás preguntando, no sé, una pregunta de, podríamos decir, qué sé yo, biología que no tiene nada que ver ya con lo que es educación física, cabrón? Porque, a ver, alguna que es de biología te la puede colar, pero no sé, esa me parece que no. Porque, o sea, por ejemplo, la anterior, que creo que fue de que le tenías que decir de algún término, de alguna enfermedad, cuál era el término científico. Esa sí que puede colar en educación física. Pero que de la nada te pregunte, ¿cómo podemos ir a una persona que está entre los 90 y los 100 años? No sé. Como que no tiene sentido. A mí me sorprende que te dejen entrar. No sé. Y la gorda ahí mirando, espiando. ¿Qué haces gorda? Es que espía, mira. Espía a Teddy, le quiere, lo quiere comer. Se quiere comer a Teddy. Y la gorda ahí mirando, espiando, 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 espiando. ¿Qué haces? Momento Persona 1. Me encanta. Es que de la nada el juego dice, me voy a poner en primera persona. Y es que es muy Persona 1. Es que Persona 1 y los dos primeros, Shimea y Tensei, se juegan así. Va a ser una mierda, eh. Es que no me dan ganas de jugarlo si son así. persona 2 sí que podría ya no copia en todo pero bueno y también solamente quiere jugar a persona 2 pero que hay muchas razones es que no me jodas ahora mismo no me jodas es que primera persona es una persona es una es una de las muchas razones por las cuales no me gustan los juegos occidentales porque cuando tengo que jugar en primera persona coño es un videojuego no no quiero sentir que es en plan mira soy yo y me estoy metiendo en el juego coño pongo al moñeco en tercera persona es una risa solo quiere salir tiene semana prácticamente encima como no puedo leer en la biblioteca me tengo que comer una mirada con personas 5 sí que te dejan leer en la biblioteca después de ahí a un rincón y en vez de decirte así aumentas tu conocimiento no quieres ver un libro y te lees algún libro nada calmenta mora somos haciendo tan de puta madre y n哥 has硬es que no nos no me siento lista para avanzar Voy a leer este libro de mierda Ah, espérate Que ya podía pescar desde un inicio Tu puta madre Bueno, al menos Coco ya está disponible Creo Sí Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday Sí, está disponible Mira, ahí la tienes, la gorda Está toda admiradora, la gorda Es que está fijándose en Teddy En Teddy, que es una puta mierda Y en Teddy, que es una puta mierda Y en Teddy, que es una puta mierda Y en Teddy, que es una puta mierda por cierto por cierto Míralo Kanshi looks happy Ah, quiero entrar en primera persona Está feliz, eh Está muy feliz el hijo de puta No estás listo para avanzar, hijo de puta Eres La madre que te parió Voy a empezar a quedar con ellos Sin importar si me dicen que no O sea, ya es que No tengo mucho que hacer Las estadísticas sociales Al final por ahí las dejo como están Pensaba que ibas a subirlas rápido Pero no Buah, perfectísimo, naranco Has comprado comida Me viene de puta madre Si 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 Bueno, esto va a tener mucha leche Comer solo, ¿te parece? Si Con Joco Así sube la relación Es que ya me veo Que hacia el final del juego Con quien más voy a quedar Va a ser con auto Si Si Se me duermen las piernas Era rango 7, si Va a aprender regeneración 3 Eso sí que está bien Regeneración 1 Es que es una mierda Regeneración 3 está mejor Creo que recupera La mitad de la vida O sea, teniendo en cuenta Que un ataque Le quita 80 de vida Para usarlo Recupera creo que La mitad 40 La mitad Es correcto, punk No, 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 no No, 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 no Y ahora también podemos conseguir un trajecito nuevo para Kanshi Pero ya le voy a dejar para siempre con el tanga, no me jodas Es que es demasiado gracioso Se va al mundo televisivo con un tanga Ahí para que le joda a Shosuke Sí, ahora que me acuerdo prácticamente todo octubre va a estar libre Porque entre otras cosas en octubre está el festival Que en Persona 3 se lo saltaban porque justo les caía una tormenta de la puta madre Y en vez de hacer un puto festival lo que tenían que hacer era juntar las cosas Era bastante gracioso ese momento Uff Te voy a quitar esto Es que regenerar 3 viene de puta madre Ok, good police You're back You're back Good night Que hijo de puta Te manda a dormir Es como, es como Morgana Es como Morgana el hijo de puta Bueno no, porque Morgana es más hijo de puta Morgana directamente te dice Go to sleep Joker Y dice en plan, gato de mierda Que no quiero dormir, que quiero salir a ser confidentes Y me encanta que hay muchos memes donde ponen a Morgana con un cuerpo de físico-culturista El cuerpo de Schwarzenegger le ponen Y le ponen la frase, go to sleep El gato es tan poderoso que te obliga a irte a dormir Es una mierda Y son bastantes ocasiones en las cuales el gato te dice que vayas a dormir y no te deja hacer nada Vale, tengo que hacerlo de día Voy a quedar con Rize Pero eso, tengo que venir de día También tengo que pescar Muy importante N Balá Ah Ah ¡Suscríbete al canal! Quiero que lo tengas, senpai. ¡Suscríbete al canal! 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 Rize, quiero que sepas una cosa Perfect Blue es mejor que tu confidente Muy buena película, eh, Perfect Blue Creo que era Perfect Blue, sí, era Perfect Blue Es que creo que luego hay otra película que empezaba el título con Blue y... No me acuerdo Ah, aprendió su habilidad Healing Wave, eso está bien Wow, eso te cura, eh Eso está de puta madre porque te curan en pleno combate Y eso le salvó muchas veces la vida al Chani Estaba ahí en pleno combate contra el jefe final del final malo Casi le mata y de la nada Rize ahí Healing Wave y le cura a todos Queee... No fui a buscar el traje encima No pasa nada Podría en cualquier momento No pasa nada Adachi Sí, sí que le bloquean el... Eh... El confidente Pero luego no te bloquean el de Marie Cuando te lo deberían desbloquear en el momento en el que terminas la primera parte Es en plan... Puedes quedar con Marie Pero no vas a avanzar una mierda Otra vez ¡Qué pesada! ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué solamente están estos? Me cago en la puta Me voy a quedar con Nanaco Aunque no vas a avanzar una mierda Pero voy a quedar con esa Mejor que nada, supongo Aunque espérate Voy a pescar ahora Espérate, no, 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 no Voy a pescar ahora En plena noche Puedo ir a pescar ¿Qué? Ah, pero necesito la caña de pescar ¿Dónde la consigo? A todo esto Me tiene que decir la guía No sé Otra vez ¡Qué molista! No me lo dice la guía No me jodas No me lo dice Tengo que buscarlo al otro lado Pero si ya comiste Tengo que buscarlo al otro lado Tengo que buscarlo al otro lado No me lo dice Tengo que buscarlo al otro lado No me lo dice Ah, tengo que buscarlo al otro lado Tengo que buscarlo al otro lado No necesito drops de enemigos. O sea, me hubiera querido cortar la cabeza. Dime que puedo comprar sodas aquí. Por cierto, aquí se puede trabajar. Creo que tienen suficiente... Creo que era... Understanding o Expression. Que no sé cuál de las dos el juego la traduce como carisma. Aunque sí sé que... Expression tiene que ser carisma. También. Pero luego no sé en el juego como tal cuál es la que traduce. Pero creo que si tienen una de esas dos estadísticas al máximo pueden trabajar ahí. Y subir bastante el... Joder, qué hijo de puta. Imagino que es esta. Vamos, es la única que des es soda. Que por cierto, la soda es una mierda. Es básicamente agua con gas. ¿Quién coño quiere beber agua con gas? Pi, 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 pi. Te has gastado todas las cosas. Vete a la mierda aquí. Es en plan... Yo para tomar algo con gas... Me compro una gaseosa. No te jode. Me voy a comprar agua con gas. ¿Te parece? Que agua solamente... Agua, agua, agua. O sea, agua pura solamente tomo en verano. Y solamente cuando salgo a caminar. Porque es que si no, me puto muero. Mira niña, vamos a quedar. Porque no me queda de otra. Es una mierda. No puedo avanzar en los... En los confidentes que no sean tus amigos. No se puede avanzar. No hay otra forma. ¿Qué dices? Se ha puesto el... Aquí en el grupo se ha puesto otra foto nueva. Me gustaba más la foto que tenía antes. Porque la foto que tenía antes la... La Pistarini. Era básicamente Pepsi Man. Con el atuendo clásico. Porque el atuendo clásico tiene justamente los colores... Del PLP. Y es que encima estaba en una pose que era de puto amo. Y ahora se ha puesto otro... Otro superhéroe random. O igual es una... Una creada de cero. Que no me gusta para nada. Es una mierda. Profe, ¿qué mierda se mete para tener los ojos así? Es que tiene los ojos como la mierda. Por favor. Esta profesora se mete coca antes de venir a enseñarle a los alumnos. Se mete ahí unas buenas líneas. Unas líneas que ni Maradona... Y Ale. Va a enseñar. Bueno, antes de quedar con Joko... Voy a conseguir lo de la caña. Voy a conseguir lo de la caña. Es una mierda. Tengo que aprender a pescar. Va a aprender a pescar. Tengo que hacer la caña. Es una mierda. No voy a quedar con nadie. Salvo Joko no quedo con nadie. También tengo que conseguir el traje ahora, ¿eh? Que me gana la puta. Bueno, y este te dice que básicamente vuelvas al sauna. ¿De dónde está la madre de Kanshi? 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 No, la caña no. Se me está haciendo la mierda. No digas que tengo que buscar lo que es la mierda para insectos. Joder. Nada, porque a mí me parece que igual eso me consume el día. No sé por qué, pero tengo sospechas. Muy persona 3. Tío, me cago en la puta. Espérate. Es que a mí me parece que también voy a tener que hacer la mierda del pescal, del niñato. Tío, es una mierda. Porque es que no hay otra forma de conseguir pescado. Voy con Joko. Tío, me cago en la puta. Tío, me cago. Tío, me cago. y ah y 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 me me roba puntos el juego eh dad told me something right before he died if you're a man you have to become strong felt like he was telling me I wasn't a real man pissed me off so I changed my looks and pushed myself away from people fighting gangs thinking I was protecting mom trying to catch this killer I thought all that was how I was becoming strong that I was really making up for all the trouble I caused I was drunk off my power but that wasn't it that ain't what dad meant I still don't really get what being strong means but I'm gonna start by not lying to myself no more being scared of everyone hiding my hobbies staying away from people anytime any place I'm gonna bust right through as my own self that's the way to deal with that other me in the TV world as long as there's someone like that snot nose kid to accept me I ain't afraid of nothing I should huh the more people who understand me the better rob a punto seo juego oh yeah we're gonna put those dolls of mine up for sale at the shop they were a big hit with that kid and his mom they called me just to say thank you I got a kick out of that oh I gotta go buy supplies I need a jet oh 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 hey oh hey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sohiro. Tiene que ser muy gracioso. Tiene que ser muy gracioso. Lo cual en parte es una lástima que nunca va a pasar porque creo que el actor de voz japonés de Dojima terminó pelando. Creo que por cáncer. Creo que por cáncer no me acuerdo que lo leí por ahí. Sería muy gracioso juntar a Sohiro y a Dojima. Y luego está Dojima ahí. Toma a Sohiro un café y Sohiro toma y dice esto es una puta mierda. Ven aquí que te voy a enseñar lo que es un buen café. O sea ya entrené al pavo este que utiliza gafas cuando no necesita porque el Joko tiene buena vista. Usa gafas porque sí. Pues en plan no quiero llamar la atención. Se pone gafas ahí cuando no necesita usar gafas. Y le enseña a Dojima a hacer café de puta madre. Encima Dojima como siempre siendo un hijo de puta y un pésimo padre. También le da café a Nanako. Que es en plan tío. Es una niña de 8 años y le estás dando café. Bueno ya vas a ver te voy a poner mucho café. Voy a hacer como el calvo. El calvo que le ponía 25.000 cucharadas de café al vaso. Y se ponía a hacer café ahí. Pero como le vas a dar café a una niña. Hijo de puta. Sobrino, voy a ver ahí el Super Sentai con mi niña. Mientras yo hago el café. Es que es un hijo de puta, como le va a dar café a una niña. Es que le da café a una niña. Es una mierda. Es mierda Dojima. Es vomitivo. Es un ser repugnante. Y encima lo dice ahí con esa sonrisa. Es en plan jajaja. Ve, ve ahí disfruta de echar el café. Me voy a asegurar de que mi hija no crezca nunca. De que sea una niña. De que sea una niña. Que hijo de puta que es. Es que es mala persona, Dojima. Es mala persona y no se da cuenta. No, es que son otros valores, otra cultura No me jodas, es hijo de puta Dojima Es asqueroso Te ríes pero poniéndote serio es una mierda de persona Dojima Dojima es el antipadre Nanako apaga la tele, que me acuerdo de tu madre Es que ven, es que tendrían que haber sido obligatorios los dos social link, los de Nanako y Dojima Porque no me jodas, entre que estás todo el año viviendo con ellos Y que ahora en el siguiente arco van a tener importancia enorme en la historia Es que es literalmente inentendible como es que no fueron social links obligatorios como el caso de Teddy Y encima es Nanako quien te lo tiene que decir, Dojima no En vez de Dojima decir Nanako vete a dormir y yo voy a hablar con el primo No, me voy yo a dormir y dile tú al primo Que por qué tu madre está muerta De verdad Qué gorda, por favor Me parece que no se va a calmar hasta que no le dé un poco más de comer Me cago en... Me, me... Me, me infecté Me, meantería Me, me ante comprar Meグ載 Me, me Migré Me, me San bits ¡Gracias! 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 ¿Por qué me tienen que decir una niña que ha perdido a su madre que la ha perdido en vez de decirme el padre? De verdad, es que es una mierda, Ruhima. Es una mierda. ¡Oh, senpai! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, pero ¿dónde has comprado el paraguas? Niña. Paraguas made in Peronia. No me jodas. Made in the third world. ¿Te has ofendido? No me jodas. Con lo puta que eres y te has ofendido con ese comentario. Es la encarnación de la prostitución y se ofende cuando le dices... Mmm, es que yo soy más sexy cuando me mojo. Es una mierda Rize también, eh. No puede ser que se ofenda con eso. Bajo esa lógica yo me tengo que ofender cada vez que básicamente quiere convertir el juego en un juego porno. ¡Gracias! 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 Es que precisamente es ahora cuando tengo... ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que hacer lo del zorro Porque es que Los dos que me quedan Ahora mismo no quieren salir O sea, Hoco recién mañana quiere salir Es que encima es todo un pateo Porque tengo que hacer Lo de La casa de De insectos Para poder hacerlo de pescar Es que es una mierda Mejor que nada, supongo No empieces ¡Oh! 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 Ahora estoy en modo muy Persona 3 Claro, los dos no quieren quedar Y no ha subido Esto viene bastante bien Me han guardado por las dudas Es que viene bien Que si te dice Vamos al junio Ahora de noche En vez de ir de día No vamos de noche Cuando está ahí Que quieren cerrar Y se tienen que quedar En plan Está ahí Shosuke Literalmente Cagándose En tus muertos Porque al tío Hima Se le ocurre Que hay que venir A comprar de noche No lo No lo El fantasma ese tiene que ser para una otra secundaria. Como sea para lo del zorro, me quiero pegar un tiro. Sí, vamos, porque así subo. Me dan puntitos con ambos. Cada día es genial en tu junas. Sobidino, compra lo que tú quieras. Yo pago. 5 o 6 horas de esa mierda. Al fin es un padre para algo. O sea, solo faltaba que dijera Elías, lleva a tu primita al baño. Wow. Elías es un hijo de puta, eh. Se pone a espiar gente encima de sus amigos. De entre todos se pone a espiar a sus amigos. Más puta imposible. Obvio, hombre. Vamos a salir. Es que no tengo otra cosa que hacer. No. 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 Be myself. Rule 2. Get people to understand me. I want you to have this, senpai. This thing's me being me. Now I can say it straight out. That other me is me. I want you to have the ultimate insinuation of that he can be gay. Well, a ver, fuera de coña. El Hoko no es gay, pero joder. Debería haberlo sido. Y el subnormal Shosuke también. Es que es un hijo de puta y un subnormal Shosuke. Se pone en plan ahí. No, o sea, yo no soy gay ni nada. Pero es un hijo de puta putísimo gay, el cabrón. Es que le molesta todo. Y sobre todo le molesta a todo si... Si haces referencia a su sexualidad. Ahora se vuelve el macho. Es el macho ahora, eh. Tiene el bigotito y todo. Y el macho iba de fuego encima. ¿Esto? ¿Por real? ¿Por real? Me han dicho. ¿Lo entiendo? Entonces me he become un poco fuerte, ¿eh? Eres mi heróico, hermano. Y mi mejor amigo. Y... ¡Estoy bien! En el resto de juegos. Aunque por ahí puede ser que para Persona 6 pongan el diseño del Apocalypse. Porque por ejemplo en Shin Megabriton 6.5 tiene el mismo diseño que en el Apocalypse. Porque es que no me jodas, el diseño de Odín en este juego y en Persona 3 y en el 5 es prácticamente de un señor púrpura. Con un casco con cuernos y que va en la típica toga de los luchadores de sumo. No sé, prefiero el Odín que va con una armadura totalmente dorada y que los cuernos están en la parte de las orejas. Y que va en plan ahí, en una posición de super macho, mostrando músculo. Me gusta más ese diseño de Odín, porque le pega más. El Odín que te ponen antes en estos juegos es una mierda. Ojo, aprende una habilidad. Evadir viento, eso está bastante bien. ¿Qué te puedo quitar? Te voy a quitar esto porque no lo uso. O sea, ya para bajar de buffo, para poner de buffo y todo eso, lo voy a hacer con Elias. Espero que ya para la mazmorra, no la siguiente, sino la que le sigue, tener debilitate. Que debilitate es meter todos los buffos de una. Que ya nos estuvieron... Ya nos estuvieron tirando debilitate al grupo. Pero ya creo que luego de esta mazmorra ya te empiezan a dar personas. Con debilitate. Y ya con debilitate no necesitamos... Aunque sea las que son de tirar de buffo, ya no necesitamos ninguna. Lo malo de debilitate, claro está, es que solamente se le puede tirar a un enemigo a la vez. Pero... Joder. Está bastante bien. Voy a hacer comida y quedar todo el rato con Rizzer. No me lo pone? Ah, sí, que me lo pone. Ahí está. Ah, coño. También claro está que en octubre te ocupan casi todo el mes con el festival y otras mierdas. Ahora que me acuerdo. En cuanto se unen a Oto... Que esto lo ponían en el Golden. Porque creo que en el original no estaba. En el original... En ese sentido, en el original había más tiempo. Pero claro, ese tiempo te lo mueven a enero. Mmm, esto es tan bueno. Es que me encanta. Solamente he quedado con mis compañeros y con dos, tres, con cuatro más. Aparte, los demás social links he pasado totalmente. Olímpicamente he pasado de todos ellos. Pues eso, en el Golden te ocupan todo... Casi todo octubre te lo ocupan con el festival. Porque se ponen a practicar música y todo eso. Y entonces todo ese tiempo te lo mueven a enero. Pero en el Persona 4 original... Se unen a Oto. Y luego ya es como siempre. Esperar hasta que aparezca la siguiente mazmorra. Saberás como te da alguna mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Héhé! ¡Héhé! ¡Pu'ma! No voy a ir a trabajar, eh. Tengo 6. O sea, lo de trabajar solamente lo acepté para que Dojima me deje salir. Ya está, solamente para esa mierda. Ya está, solamente para esa mierda. Ya está, solamente para esa mierda. Estoy de vuelta. Bienvenidos de vuelta. Padre. Desculpe. Seguido. Ah, que va a ser tu primo Nanakó. Uy, es, está bien, ok? ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué haces aquí, Nanaku? Estoy contando en ti. La nada viene en tus colegas, por que si. Sheesh. Hmm. ¡Gracias! 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 Cualquier mierda les puedo decir Encima se rinde Es que es una mierda de padre, por favor Encima se rinde Encima se rinde Bueno, Naoto está tardando un huevo en recuperarse O sea, te digo eso que no sé Tarda mucho No, 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 no Welcome back No, 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 no What? ¡Suscríbete! ¿Le puede pasar a tu novia? ¿Una de tus novias? Pa' irte con otro encima. ¡Bua, dame los pescaditos! No, no, dame los pescaditos. o así me salto la misión está aunque ya puedo conseguir la caña de todo eso pero no quiero ni pescar ni nada el fantasma de ese no pedía golfis creo que sí por la duda voy a darle la red al niñato y que me pueda seguir haciendo el trato es una mierda tener que hacer la caña y hacer todo no me jodas me meto en la cabeza me y y y y y y y y Pfff, mira, paso. Bueno, paso porque ya voy a conseguir los pescados y con 10 pescados el gato ese de los cojones tiene que estar alimentado, no me jodas. Pfff, mira, paso. Pfff, mira, paso. Pfff, mira, paso. Pfff, mira, paso. Me encanta como me estás regalando puntitos cuando ya no me hace falta. Pfff, mira, paso. 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 ¡Joder! ¡No! 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 ¿What's wrong? ¿Huh? ¿Qué pasa? Sobrino, quiero que hagas de médico y... y que cures a mi hija. Me voy. Son putas. Qué putas que eres, por favor. Sorry. Algo personal. Tu hija no es nada personal. Es que eres una basura, por favor. No, es que fui a hacer algo personal. ¿Cómo me vas a molestar? Y es en plan, ¿tu hija? ¿Tu hija, coño? No. La hija no importa. No. Asumo que ahora... Es cuatro. El cinco sube. Y asumo que ya el... El seis tiene que sumarse en auto al equipo. El cinco sube. El cinco sube. El cinco sube. El cinco sube. El seis tiene que sumarse en auto al equipo. Lo más. El cinco sube. El seis tiene que sumarse en auto. El seis tiene que sumarse en auto. Toma. 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 La semana terminó en una nota caliente mientras las lluvias se mudaron a la zona. Como resultado, una lluvia caliente se expectativa de formar en la región de Inova después de la noche.